El curso de atrecista tendrá una duración de tres meses, que empezará en principios de abril. Tendrá una parte teórica de introducción de qué es el atrecista, el papel que desempeña dentro del Departamento de Arte. Y una parte práctica, vamos a trabajar sobre un guión. Construiremos un decorado dentro del estudio para que ellos vean realmente el trabajo real. Este curso va dirigido a las personas con inquietudes creativas y no tiene que tener una experiencia previa en atrezo. Y además tendrá la posibilidad de trabajar sobre un largometraje que están realizando los alumnos del Máster de Cine. Y mejor oportunidad que esa de ver el trabajo que se realiza en situ, en el rodaje, creo que puede ser una experiencia muy chula para ellos. y enfrentarse realmente al trabajo real de un atrecista.